Hoy vamos a ver cómo hacer una lista de validación de datos o una lista desplegable en Excel. Las listas de validaciones sirven para seleccionar unas celdas y que sólo se pueda elegir el valor que nosotros hemos decidido anteriormente. ¿De acuerdo? Para el primer ejemplo elegiremos lo que estudiaremos, por ejemplo, en una calle, la cantidad de coches que pasan en una semana. Entonces primero vamos a crear nuestra tabla de datos. Ponemos día en el encabezado. Y ponemos los días que queremos estudiar. Y creamos nuestra tabla. En estas tablas serán las que nosotros queremos que nos salga la opción de elegir el rango de coches que han pasado en estos días. Entonces creamos otra hoja. La primera hoja será la principal. Y en la hoja 2 será donde tenemos los datos. Para fijar los rangos simplemente ponemos la etiqueta de rangos y diremos primero que no pasa ningún coche. Que pasa de 1 a 5 coches, de 6 a 20 y de 20 o más. Creamos nuestra tabla. Y este será nuestro rango de valores. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a la hoja principal y seleccionamos los datos donde queremos que nos aparezca la lista desplegable. Seleccionamos las celdas, nos vamos a la opción de datos, validación de datos y en la pestaña de configuración y en la opción de permitir elegimos lista. Y en la opción de origen vamos a seleccionar el rango de datos donde los tenemos. Importante, no elegamos la opción rango porque si no también aparecerá. Lo seleccionamos y damos a aceptar. Y ahora automáticamente en las celdas que habíamos seleccionado nos aparece la opción que queremos. Las opciones que nosotros habíamos elegido. Lo bueno de estas listas es que si elegimos un valor que no está en ese rango o lo escribimos nosotros, por ejemplo escribimos 8, nos aparece un error y no nos deja escribir. Como segundo ejemplo, y también son muy útiles las listas desplegables, es para hacer una encuesta. Es decir, si hiciésemos una encuesta, esa sería la pregunta 1. Y así sucesivamente, si tenemos 6 preguntas, por ejemplo, en la respuesta. Repetimos el procedimiento, creamos nuestra tabla. Y en estas celdas serán las que la persona que responde a la encuesta responde sí o no o no sabe. Entonces para los rangos de datos haremos lo mismo. Respuesta. Creemos esta vez, veremos que sí, que no, y no sabe o no responde. Y creamos nuestra tabla. Ahora nos vamos a las celdas, que son donde hay que elegir. Seleccionamos. Nos vamos a la opción de datos. Validación de datos. Y repetimos. En lugar de elegir cualquier valor, elegimos la opción de lista. Y nos vamos a nuestra hoja de datos y seleccionamos las tres opciones y aceptar. Y como podéis ver, ahora aquí solo se puede elegir entre el rango que nosotros hemos elegido. Y esto es todo. Y si os ha gustado, darle like. Y si no os ha gustado, dejarme en los comentarios un comentario para que podamos seguir mejorando. Añadir. Par Sodesto. Par Absolución. Par